Soy el rey, no soy señor de profesión, no soy aquel Tengo un corazón a mí, voy a la manera de sueño Y una vez que canta en el corazón, a veces que salgo y llanto En la coberta ubicaba a la plaza y en el centro Alquilumbraba la pago en los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando el viento a los pueblos Amor a la leche y pago de mis goles al cacer Con el sol con los ocho cantos del lucho de donde vengo Que llegimos a la hoja de la viejo de mi viejo Con el sol con los ocho cantos del lucho de donde vengo Y una vez que canta en el corazón, a veces que salgo y llanto Y en el corazón de la noche que salgo y llanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!